La yegua Brownies dominando Escandinava que corre segunda en el tercero Daytree, cuarta Nogales en el quinto viene avanzando Lucía con Paraima y también Lady Gale Ahora cae fuerte Escandinava contra la puntera Brownies cuando entran en la recta final Escandinava por el centro contra Brownies Daytree viene para el tercero y para el cuarto ataca la yegua Gata Roja por la parte interior de la pista dominando Escandinava aunque Brownies vuelve Y ahora Paraima cae fuerte por el lado interior y Daytree lo está haciendo por fuera con la mola Lucía Viene volando la Chachi por la parte interior de la pista, la Chachi volando y también Daytree por fuera Se defiende Escandinava pasando la Chachi por dentro, ganó la Chachi En el segundo Escandinava con Daytree, luego Gata Roja Brownies para Guaypó a Lucía Lady Gale Surera para Ima, los últimos puestos para esta feta de Iquiva y Nogales